La calle entera es fácil. y gaseando todo el mundo es que hay que hacer y todo y con las manos que vaya y venga Pepe, que vaya y venga en el próximo relevo a 5 ¡Suscríbete al canal! 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 Otro poquito más, atento al cambio de calle, eh, con besos ahora, eh. Y los lomos con papas. Seguimos a la izquierda otro poquito. Vamos con los tíos, eh. Ahora cuando hacemos los tíos aquí. Ahora cuando nos cojamos para arriba. Arribando el cuadro valiente que va abajo, eh. Un lado al otro, un lado al otro. Oído. Venga, al frente con él. Venga, al frente con él. Venga, al frente con él. Tento al revés. Cambio de la calle aquí, eh. Vámonos. Vámonos aquí. Ahí los tíos, vámonos. Ahí, 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 ahí. Ha pasado con poderío, con poderío. No, 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 no. ¡Ay, los presos míos de la monta! Abriendo. No, no, no. Lleve. Todo parecido. Están capaces. Me he crecido con el barculo, eh. A ver, rato, rato, rato. No te pierdefas. ¡Aquí está! Mira, mira, mira... Mira, mira... Mira, mira... Mira, mira... Mira, mira... ¡Bueno, por aquí! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Vamos a rayar y toquen esto. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Cortes ahí! ¡No, no, no! ¡A cortarle al compás! ¡Ay! ¡Has dicho algo tu hijo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Has dicho un poquito tu hijo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Con esto al igual! ¡Mira la vida! ¡Vas a ser padre Nelson! ¡Hoy aquí! ¡Con poderío! ¡Con poderío! ¡Ah! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¿Listo un poco tú, mío? A lo alto, a lo alto, también le debe, está que le debe el pedo. Aquí adelante, Moreno. Aquí adelante. Bueno, bueno. No hay espacio para que no haya nada más. No quedarse con él. ¡Rema Tavo!